¿Qué onda Randis? Estamos de vuelta un día tarde Aquí en Random Super Pero seguros Hoy trailer número 29 Ya sabemos quién es El personaje es Kukri El día de hoy están conmigo Udefo, Alan Ware Y el jefe Se escuchó terrible eso Alonso Pero bueno No espero nada diferente a la 14 Así que si sacan algo diferente a la 14 Estaré sorprendido Y mis expectativas estarán rotas Suscríbanse Antes que nada No lo usamos No sabemos exactamente bien qué hace Así que O si algo es nuevo O algo He visto suficiente De chimo Para saber si algo es nuevo Darme cuenta Entonces Gracias de chimo Saludos Te la rifas Mejor Kukri De Probablemente El mundo Pero A ver qué pedo Suscríbanse Por cierto Suscríbanse Denle like Y Compártanlo Y Dejen ahí su comentario Cuando va a salir Kula Kula Vámonos Kula Y que no sale El stage De metal Sale media cara Esa cosa es Blackface ¿No? No lo imaginaba Con cabello Ok Y exes normales El decoy Historia Ese es super Simón Simón El dompe Eso es nuevo Tiene el brinquito de Sanders Lo deja Crumpel Oh Tiene lo mismo No No lo Bueno Yo no he visto El de la 14 Está bien No puedo decir Si es el mismo Y que nada más sale Un ojo Está curada Que le agregaron La cara Sí En la 14 Nomás se miraba Nada Una sombra Está curada también Está mamila Que no No se sabe En qué equipo está Pero Yo creo que ya Próximamente Se lo van a revelar Simón Ya no tarda Digo que el siguiente Personaje Tiene que ser Ya un equipo completo Ash Kukri Nada Elizabeth No yo digo Que va a estar Yo digo que va a estar Con la Splatoon Porque el Kukri Tenía algo que ver Con el Shunei En la historia De la 14 ¿No? ¿Quién es la Splatoon? La La morrilla Esa que tiene Las manos La chaqueta Amarilla La de la gorra Sí, sí La Splatoon Ese 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 piquito De arena Que saca del piso Es nuevo Sí Ahí está en el senso Como que no lo hacía Y no sé Si no lo mostraron Pero no hace El que hace En el aire Que es como Overhead Que da una pirota En el aire Y te pega con arena La marometa Ajá No lo vi En el O no me di cuenta Ahorita una vueltecilla Vamos a ver qué rollo Pero sí Yo creo Que va a estar Con el equipo Del Splatoon Porque Pues es como Tipo antagonista Y esa mona Se ve que va a ser Rival del Chunei Pero Podríamos estar Terriblemente mal Ese Le mire el cabello Simón No me lo imaginaba Con pelo corto Pelillo gris Es el de la tierra Lo hice Ah ok Lo hizo el puro inicio ¿Verdad? Fue el primero No le había puesto atención A ver Ahí No Ese fue el CD Ahí está Ya 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 Lo vi El decoy Entonces nada más Tiene como el piquito Ese que sale hacia arriba Como un geyser Enfasis en En diseño Creo que está igual Ajá Nada más porque Se le miran los ojos Y la boca Sí pues ya tiene que ver Con los Gráficos Me pregunto Si lo van a cambiar Por algunas Jodidezas De esas de que sea Blackface O algo así No creo Algo bien Me gusta Se ve que va a tener El mismo estilo Hiper combo Hiper one touch kill De la 14 Y era como parte De lo emocionante De ese juego Era Los monillos Que podían hacer eso Las Pues ya el clásico ¿No? De chimo Contra alguien más Y siempre estar viendo Que iba a hacer Con el pinche Cucri loco Que jala Tiene el cabello azul ¿Verdad? No es como gris Cono A ver Que lo regrese Más atrasito Más atrasito A ver Bueno De ahí De ahí Déjame lo pongo En lento El volumen Más para ver El cabello Tiene un potara Se le mira Azulito de la orilla Yo digo que es más Como gris Porque tiene una trenza Y la trenza Es gris En una de esas tomas Se mira la trenza Ahí era Y es pelo gris Oye Eo ¿Y crees que tenga que ver Con la Nash? ¿Quién sabe? Yo digo que si la Nash Vuelve va a ser DLC Otra vez La ropa se parece Pero acuérdate que la Nash Fue de un concurso Güey Así como se parece Pero la Angel también Así como se parece Al Cucri Pudo haber ganado Otro personaje Y no se parecería Nada al Cucri Que se inventan Una historia del amor Si por eso digo A lo mejor si la integran Pero yo digo que sería DLC otra vez Y a lo mejor Ahora si ya la ligan Pero en si O sea la existencia De Nash En la historia No No existe Todavía no es canon Pues la agregaron Porque alguien ganó Un concurso nomás Cuacha Es especial Ya no lo rebota En la pared Ahora solo lo deja Crumpul Está mejor no Simón Antes lo aventaba Contra la pared Aunque a lo mejor Ahora como lo deja Crumpul Ya no te va a dejar Yuglear A ataques Y que el personaje Quede parado Porque era lo que tenía Cuando lo esterellabas Contra la pared Que si le pegabas El golpe fuerte agachado En el momento Pues en el momento Exacto El mono quedaba parado En lugar de De rebotar En Yogol Y ahí le pega Un especial directo Pues se va a ver Después Pero es otro Cambiecillo Quachailo Yoglea Pero está curado Equipo Pues potencialmente El de Ash O el de la Mona esa Splatoon Hay nombres potenciales Creo que una es Dolores Y la otra La otra no me acuerdo Cómo se llama Pero no saben Cuál es cuál Solo Dijeron que hay Nombres potenciales Para los dos Ajá Pues ¿Cuándo sale Kula? El fin de mes Es el TGS Y va a haber Una exhibición Ah Pues va a haber demo ¿No? Jugable Ajá Van a tener un demo Jugable en el piso Local Ojalá Andale con COVID Demo jugable en Play 5 Ojalá Después de eso Anuncien un beta Espero Sería muy bien Pero pues a ver Qué rollo Algo más que agregar ¿Quién creen ¿Quién creen que siga? No sé quién siga Pero yo quiero Que ya salga Ángel Desesperado Aunque si el DLC Va a tener mejores gráficos ¿Eso sí? Sí Yo digo Yo digo que La siguiente semana No va a haber No pues no En el 10 Van a anunciar Este A un personaje principal Yo digo que van a Van a aprovechar Ajá Van a aprovechar Para anunciar A la A la Splatoon O a la otra O a la Cool Al Kim Por mí que no esté Me caga Pero bueno Está roto Ni pedo Es que no va a estar Que el Villegas No me escuche El Quintashido Le gustaba Le gustaba Bien recién Sí wey Machín Pero bueno Entonces TGS Anuncian Un personaje Y un equipo Y un beta Esperemos Se me hace Se me hace mucho Que pedir Pero Pero pues Ni modo Que no pida nada Construye Las expectativas Pues yo digo Que le serviría Un chingo Aunque sea Con unos cuatro personajes No es para el online Calarlo Sí Cuando con Leona Lori Y otro Personajes Y uno nuevo Nada Mínimo Mínimo tendrían que ser Como seis ¿No? Dos equipos Dos equipos Sí ya mínimo Cuando Terry Ajá El equipo El equipo Fatal Fury Y el equipo De De las De las morras Algo así ¿Por qué el de las morras? ¿Por qué no? Está May Tiene que ser Yori El equipo De los Sacred No creo No creo Que pusieran No creo Que pondrían A la Chisuru En un beta Pero estaría Perro Y el equipo De los héroes A lo mejor Ponen a Kyo A Yori Y a Shunei Y a ese A ver Qué pedo Faltan dos semanas Sí Pero Ojalá Anuncien Muchas cosas Se mira curada Que ya tiene Blackface El cucre Espero que no se metan En pedos No creo Porque El internet Es el internet En 2021 ¿Recuerdas La última vez Que les cagaron El palo? Sí ¿Cuándo fue? ¿De qué? En la 14 No, no, no No, las monas Están muy chichonas Les subieron A todas Simón Les subieron A todas En el Sancho, ¿no? No Sí, fue en la En la 14 ¿En la 14? Sí ¿Sabe qué dijeron? Creo que De la Ángel No, esta muchachona La mona Les subieron A la Esta Leona La Ángel Nomás Cuando se las desabrochaba Se la iban a ver así Dijeron No, ahora siempre Ah Sí, les valió mierdísimo El Sancho Con la Chiqui Y con la Y aquí talo pues Arre pues locos Entonces Esperamos el anuncio De Kula Bueno, yo espero El anuncio de Kula Y nos vemos Para el TGS No sé si le podemos Hacer stream Porque El horario va a estar Bien raro Y no sé si me tengo Que trabajar Pero la reacción Va a estar on point Ya saben Randis Entonces Like Suscríbanse Compartan Dejen ahí en los comentarios En qué equipo Creen que va a estar Kukri Y nos vemos A la siguiente Nos despedimos Random Super Feliz cumpleaños Al jefe Ah, sí, cierto Es cumpleaños del jefe Pónganle feliz cumpleaños En los comentarios Bye Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños V Moses